Dice que vamos, vengan de tu visión, sí, bendición de tus labios Vengan de tu visión, papi, bendición de tus labios Oh-oh-oh-oh-oh, oh-oh, oh-oh-oh, oh-oh-oh-oh-oh Mírame, dame man, oh, oh Oye, la palmadita de esta muchacha, suelta la cartera, vamos, suelta, suelta la cartera, dale Y la palmadita, vamos, ahí La patadita, la tortita ¿Te acuerdas de la tortita contra la chiquitita?